¡Suscríbete al canal! El último numerito del ticket Mil disculpas por el problema ocasionado El último número 123 123, se lo anoto a la cabeza o a los premios Sin en la nacional o provincial Bienvenido a nuestro parque en Tren de la Conta En instantes, la barrera será abierta Mientras aguarda un mensaje de nuestro presidente de la nación El doctor Fernando de la Conta Gracias por comprar productos argentinos Por promover la industria argentina Le agradecemos a usted y a su hijo La posibilidad de confiar en los industriales argentinos Me voy para Nueva York que tengo un quilombo Terrible Ya le abran la barrera Bienvenido a nuestro sistema Apertura Open Door Código Morse Para que la barrera se abra Tenga bien decir con voz fuerte y clara Abril barrera Abril barrera Si toca bocina La bocina interrumpe en interferencias el sonido de su voz Diga con voz fuerte y clara Abril barrera Abril barrera ¿Cuántas veces? Con una sola vez la barrera se abrirá Si no se abre la barrera Le damos con información No se abre Hola Hola Señor Tampoco Hola ¿Tengan un problema señor? Yo no tengo ningún problema Quiero entrar ¿A dónde se dirige? A las planes de estacionamiento ¿Y no puede ingresar con el auto? Puede ingresar pero la barrera no se abre ¿Usted dijo abrir barrera 1? Dije tres veces abrir barrera 1 Una sola vez nada más por favor Porque con tres veces se anula el sistema Abril barrera 1 ¿No se abrió? No Entonces ya nomás le mandamos a una persona Para que le abra la barrera Bueno Y le informamos que era una bromita Para Marcelo Tinelli Maestro de los maestros Me parece buenísimo Vamos arriba Al sentido del humor del compañero ¡A la barrera, pibe! Bueno, mandale un saludo a tu familia ¡Es al cine, llego tarde! ¿Qué película vas a ver? Muy enero de la familia Buenísima esa película Te la recomiendo Mandale un saludo a Marcelo y a tu familia Hablando de familia Muchas gracias Mañana te vas a ver en el show de Videomach ¡Bárbaro! ¡Chau amigo! ¡Chau! ¡Bárbaro de policía! ¡ узнаz! ¡Oh, vos! matale un saludo a contar lo siguiente Tengo que el viejo que ha pasado Abpledado aties un saludo a tomar vecindades En ese saludo a pesarâmara Otros times glueleares